¡Suscríbete al canal! Pues me encontraba al norte de Medellín y la verdad con tantas cosas se me pasaron los días y pues ahora tengo un gran reto con esta ruta Y pues tenía el plan de hacer dos días hasta Bogotá con toda esta ruta y pues la voy a tener que intentar en uno Bueno comenzado a ayudinar y ahora como vamos a trabajar Mi hermano vaya rápido y mi hermano se puede colocar Mi hermano como esta Mi hermano le voy a decir algo en las rimas improvisadas Yo rapeo desde la noche hasta la mañana Se va de viaje o lo botaron de su casa Y siempre lo he hecho bien Le voy a preguntar algo a usted ¿Usted corre por la moto o la moto corre por usted? Claro mi hermano que le voy a quitar el estrés Es que improvisando lo hago demasiado bien Mi hermano no acepto moneda Tiene que darme el billete 100 Pero no hay problema si no tiene un billete del 100 nos da 100 pero es moneda Si le queda y si no hay mucho problema nos invita Nos da para la cena Pero tranquilo mi hermano no se vaya a preocupar Se van a tomar Se van a festejar Por eso es que la plata no le puede alcanzar Mira Pues sin saber que esta ruta me pasaría de todo Pues comenzaron mis problemas El problema número uno fue que elegí una ruta que no conocía Entonces bajé de Medellín, Santa Fe de Antioquia Para bajar a Bolón Bolo Y posteriormente pues agarrar ya la ruta cafetera para bajar a Pereira Desafortunadamente toda esta vía estaba en reparación Porque aproximadamente cada uno o dos kilómetros había derrumbes, derrumbes y derrumbes Entonces todo el tiempo están aquí como le llaman los trancones Y pues de repente no podíamos pasar hasta que nos dieran el acceso Pues mi problema número dos Me paró la policía por exceso de velocidad Y pues después de una larga plática De contestarles todo lo que quieran saber sobre México Por fin me dejaron Y pues como bien dicen que una cosa te lleva a la otra Ahí donde me paró la policía Exactamente fue una gasolinera Y como traía medio tanque Pues adividen que el que de aquí se convertiría en mi problema número tres Porque me encendió mi reserva Y tengo aproximadamente entre 60 y 70 kilómetros Antes de quedarme sin gasolina Y aunque ya estoy muy familiarizado con estas carreteras de Colombia Pues esta me está sorprendiendo porque me estoy llevando más tiempo de lo que creí Aquí normalmente para una ruta de 200 o 300 kilómetros Te avientas 6 o 7 horas Entonces ya es algo común aquí en Colombia Por sus carreteras sobre las montañas Y ya vengo muy nervioso por mi gasolina Y pues aquí se acabó mi corrido señores Cero gasolina Tanque vacío No marcan nada la motocicleta Y pues paré aquí a ver si encontraba gasolina Y esto también me ayudaron a conseguirla Y pues les regalé aquí una sesión de fotos para ellos Y pues puede conseguir aunque sea un galón Pues para poder seguir hasta la siguiente gasolinera Y pues quiero mantenerme con la mente positiva Pero en verdad está siendo muy complicado el trayecto Entonces traigo la actitud Traigo todo Ya vengo cansado Ya llevo bastantes horas manejando Y pues no nos queda otra más que seguir mis hermanos Y sin saber mis hermanos Sabemos que venía el cuarto problema de la ruta Un bloqueo Aquí en una de las comunidades que atravieso Y 30 o 40 minutos perdidos aquí Esto es un caos En el que hay aquí Está la policía Y la policía tampoco lo puede controlar Esto no nos toca No nos queda más que esperar A que lo decidan desbloquear la carretera Para poder pasar Y pues por fin salimos del bloqueo mis hermanos Y pues realmente estamos agarrando un muy buen paso Un muy buen ritmo aquí en la carretera Entonces espero que ya no pase nada más Porque ya voy muy muy retrasado Literalmente estoy pensando Que no voy a poder lograr llegar a Bogotá A tiempo Y como si esto no fuera suficiente Se nos poncho una llanta señores Mecánica básica mis hermanos Algo indispensable para poder viajar Aquí perdí mi kit de parchado de llantas Cuando perdí herramienta en Bogotá Entonces no me quedó más que desmontarla Llevarla a reparar En una motocicleta me llevaron Y regresar y volverla a montar Pero perdí demasiado tiempo ya en esto Y pues es que ya traigo muy desgastadas las llantas Ya realmente están en las últimas Y lo bueno que ya llegando a Bogotá Ya tengo ahí el juego nuevo de Nomatix Y pues aquí obscurece muy temprano 6 y media, 7 de la noche ya está oscuro Entonces nos va a tocar bajar muchas horas aquí en la noche Ya aún sigue toda la carretera aquí con reparaciones Y pues ya nos empezó a llover Otro problema extra A la ruta Y pues se va a complicar esto un poco más Porque empiezo a subir ya montañas Y se va a poner esto de la neblina pero densa Entonces todavía me toca manejar algunas horas O muchas más en la noche porque Pues sigo intentándolo para ver si llego a Bogotá Pues ya vengo muy cansado Realmente un poco frustrado ya y de mal humor Y pues ya estoy mentalizado que no la voy a lograr Y pues ni hablar Mañana muy temprano le voy a dar el último jaló Pero yo creo que hasta aquí llegamos mis hermanos ¿Qué más mi hermano? ¿Qué más mi hermano? ¿Qué más mi hermano? ¿Arroz en el Tolima? ¿A dónde? ¿En el Tolima? ¿En el Tolima? ¿En el Tolima? ¿En Ayapel? ¿En los partos de los manglares? ¿Sí? ¿Sembra este arroz? ¿Sí? ¿Mire? ¿Y es pequeño, no? ¿Sí? ¿En los orientales? ¿Le invito un arroz? ¿Le hago un arrozito? Sí, déjeme guardar la moto ¿Te guardaré la moto y le invito un arroz? Gracias Y pues no lo conseguí mis hermanos No logré llegar Me quedé en la madrugada sobre la carretera Y pues a 3 o 4 horas de Bogotá Entonces al siguiente día terminé la ruta Perdí el vuelo Y pues vengo aquí a Corpomoto Aquí se va a quedar esta vez mi moto Y pues ya me hablar Me estaba exponiendo de más Y pues aquí me van a cambiar ya los neumáticos Nuevos y me van a cambiar frenos Esto es para que quede lista para Noviembre que venga por ella ¿Listo? Miren nomás que llantas traya tan horribles Y pues esto fue una locura esta ruta Y ya ahorita estoy ya más tranquilo Pues tuve que comprar un nuevo vuelo para el día de mañana Y pues vamos a descansar todo el día de hoy Voy a estar aquí un rato con los del taller Dechando charla con ellos Y pues mañana salimos para México